No, primero orgulloso del equipo. Porque realmente los esfuerzos que está haciendo para revertir un montón de situaciones y saber que estás entre los cuatro mejores de esta Copa, así que muy orgulloso de ellos. Le expliqué que el adversario que íbamos a encontrar seguramente es el mejor del mundo porque cómo juega, la capacidad que tiene. Lo habíamos hablado la semana pasada, los días pasados, que íbamos a enfrentar el mejor equipo. Y realmente hoy fueron muy superiores en todo. Manejaron los tiempos, la pelota, el descanso, la recuperación. Pero yo me siento muy orgulloso del equipo porque la entrega que tuvo y cómo lo hizo. Y desde que se inició la Copa, no solo este partido, sino desde que comenzó la Copa, la actitud que tuvo, la dignidad que tuvo y realmente estoy muy contento con el equipo. Creo que fue una experiencia enorme para nosotros, para todo el grupo. Sintió el esfuerzo porque siempre tuvimos que recorrer a buscar el resultado. Pero es una linda experiencia porque jugar contra los mejores equipos, esto te da para mejorar un montón de cosas para el futuro. Dani Maciel de la 970. Profe, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Profe, habló en general de la actuación de Paraguay en esta Copa América. Y con respecto al partido de hoy, ¿por qué no se pudo más? Es cierto, pasaron cosas increíbles, principalmente en la primera etapa, dos lesiones, cambios obligados. Entonces, exactamente, ¿por qué no se pudo más en la noche de hoy? Y principalmente porque enfrentás a un equipo que viene con muchísimo trabajo, hace mucho tiempo, que se conocen, viene de jugar el Mundial, viene de salir segundo. Tiene jugadores de alto vuelo, de alto... realmente de mucha categoría, que manejan los tiempos, la pelota, la aceleración, el descanso. Es un equipo con mucha experiencia y realmente es muy difícil a veces contrastar contra un equipo que juega bien. Creo que el equipo dio una demostración, creo, en el primer tiempo, cuando íbamos el 2 a 1, tratar de recuperar, tuvimos una ocasión en el final. Pero cuando un equipo de esta categoría y de este nivel te desarma, pasa lo que pasó hoy. Entonces, para analizarlo bien, como te dije, yo estoy muy orgulloso de los jugadores de la entrega que tuvieron. Los esfuerzos que venimos haciendo son muy grandes y hoy se sintieron más que nunca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!